FreeTime es una presentación de SAP y Macromercado Mayorista. Cuanto más compras, menos pagas. Siempre estuvieron. Bienvenidos a un nuevo programa de FreeTime. ¿Cómo va, Luli? ¿Cómo estás? Muy contenta de reencontrarme contigo, esperando toda esta semana para disfrutar con nuestras televidentes del mejor material, Miguel. Yo voy a decir la verdad, también he esperado reencontrarme con todos ustedes que están del otro lado, pero estoy esperando la noche de mañana, noche buena. Es impresionante. Se va el año, llegó la Navidad y bueno, ojalá que todos pasen en familia. ¡Qué momento tan especial! La verdad que se ha pasado el año volando y llega una fecha muy importante para todos y para los católicos, muy especial también. Muy bien, así que tenemos un programa especial también en esta jornada aquí en FreeTime. Vamos con los Adelante. Para celebrar la Navidad, qué mejor que un gran programa de FreeTime. Hoy les mostramos lo que dejó una nueva edición de la IDES Visage Show. Es un poquito nomás. De las personas responsables de este gran evento, nos contanos, macho, ¿cómo sentiste esta tercera? ¡Ay, perdoná! Vos siempre poniéndole esa impronta. Ahí lo tenés al pelotudo. ¡Qué tranquilo que estamos! La graduación de la Escuela de Modelos de Betel. Festejo y cierre de año con el plantel de Diego Sorondo. Vení un poquito más para acá, porque Sorondo hizo canje con Radisson. Acá estamos bien, bien disfrutando de este teatro. Y cerramos con el lanzamiento de la bebida de este verano. ¡Estañar y Blue! Todo esto y mucho más a partir de este momento en FreeTime. Y comenzamos este nuevo programa con mucho show, porque nos trasladamos al Radisson Victoria Plaza, donde allí se realizó un nuevo evento, un nuevo desfile, que es un clásico en nuestro país. ¿Y saben quién fue el conductor de lujo que allí lo estuvo llevando a cabo? Nuestro amigo y productor, conductor, es completo el chico. Miguel Arif, felicitaciones Miguel. Gracias Luli, muchísimas gracias a Machado Nahuar y Vero Velásquez, encargados de la organización de este gran evento solidario, que cumplió una nueva edición y por supuesto FreeTime estuvo presente. Lo vemos. De las personas responsables de este gran evento, como es Machado Nahuar, bueno, contanos Machado, ¿cómo sentiste esta tercera? Ay, perdoná, perdoná, ¿cómo les va? Felicitación. Vos siempre poniéndole esa impronta. Vos están lindos, cabrón, ¿qué es eso? Bueno, viste que las fotos engordan, ¿no? Porque yo estoy... La tele también. ¿Cómo es? Yo estoy hasta más grande, parejo más alto. Bueno, gracias FreeTime por estar siempre presente en este ciclo, en el tercer año de ahí de Visage Show. Bueno, Strip Jeans una vez más presente en este gran evento aquí en el Radisson, poniéndonos su cota de su granito arena también, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Nueva colección tenemos. Sí, estamos presentando la colección Primavera-Verano, con el objetivo de que todas las mujeres puedan mostrar su mejor versión en esta nueva temporada. Muchas chicas son las que están arriba del escenario, desfilando esta marca, marca de que cómo la podemos y cómo la gente puede localizarla, encontrarla. Pueden encontrarnos a través de Facebook por Strip Jeans o Instagram como Strip Jeans UI, o en cualquier punto del país que hay locales que revenden todas las prendas. ¿Cómo lo vieron a este evento? No, estuvo hermoso y siempre dándole las gracias a Jorge que siempre está presente. Si bien esto lo hace para nosotros, pero también en las cosas que nosotros hacemos, él siempre está apoyando. Estuvo precioso, re emocionante y la verdad que estamos re contentos y siempre agradecidos. ¿Cuántas horas de trabajo tenemos? Más o menos seis horas, seis, ocho horas, sí. ¿Qué pasa con la transpiración? ¿No sudan y es peligroso? Es bravo, es bravo. Sí, la verdad que sí, pero la llevamos bien. La llevamos muy bien. Mucho aire acondicionado. Acá tenemos a nuestro maquillador que fue el encargado de hacer... ¡Ah, es él! Sí. Vengan para acá, por favor, a los responsables, claro, de este gran trabajo. Hablaba con las chicas lo difícil que debe ser por el tema de transpiración, con el calor, ¿no? Sí, hay varios aspectos que tenemos que tener en cuenta, obviamente, pero fue una jornada linda con la chiquilina, con todo el equipo, tremendo laburo. Nos mandamos, tuvimos muchísimas horas laburando y el profesionalismo de ellos, obviamente, ¿no? Bueno, bienvenido, gente de mi tierra, de mi Cerro Largo, ¿cómo andan? Excelente, realmente es un placer para nosotros estar acá y acompañar a Jorge Martínez, es lo más hermoso que nos podía haber pasado este año. ¿Fue el lanzamiento oficial, digamos, de lo que es el Carnaval de Melo, 2018? Sí, 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 sí. Sí, una escuela nueva que está empezando hace poco y tuvo el honor de inaugurar el Carnaval, exactamente. Y bueno, es agradecerles y esperarlos al Carnaval de Melo. Acá tenemos un intendente, el economista Sergio Botana, que está apostando a que Cerro Largo sea uno de los mejores carnavales del interior. Por lo tanto, aprovechamos esta oportunidad para que todos se hagan presente del 10 al 18 de febrero en nuestra ciudad de Melo, capital del departamento de Cerro Largo, que ahí va a estar Juana y muchas cosas más maravillosas como tiene nuestro Carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!